Identidad y orgullo de ser ecuatoriano. En el territorio del Ecuador hay más de 10 etnias indígenas. Una etnia es un grupo de personas que tienen su propio idioma, costumbres, maneras de trabajar y de divertirse. Entre los principales grupos podemos mencionar En la sierra a Otavaleños, Zaraguros, Cañaris, Quichuas, en la costa a los Aguas, Sáchilas y Chachis. Y en el oriente a los Shuar, Waoranis, Secoyas y Quichuas amazónicos. La forma de vida de cada uno de estos grupos es parte de nuestra riqueza cultural. Todos los que nacimos en este país somos ecuatorianos y también lo son los hijos de los compatriotas que han nacido en otros países. Vivimos en lugares diferentes, por ello existen distintas manifestaciones culturales y tradiciones. La diversidad de la gente, del clima, de los paisajes, de las plantas y animales. Es nuestra mayor riqueza e identidad nacional. Somos un país único y maravilloso. Somos gente amable, trabajadora y feliz. Por todo ello debemos sentirnos orgullosos de formar parte de este país. Semana de Quichuas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.